La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 la Iglesia de Jes es un hombre que lo conocéis todos aquí. De hacer al latín y al griego patrimonio inmaterial de la humanidad, nos dimos cuenta de que eso estaba fallando y de hecho fallaba porque la propuesta de él y la de luego, ha habido un senador italiano, como sabéis que también ha insistido en lo mismo, tiene un problema. El problema es muy sencillo, es que se trata de que el referente de los estudios latinos y griegos sea Italia y el suelo italiano, pero evidentemente el latín y el griego sobrepasa Italia, es decir, el latín y el griego afecta a toda Europa, afecta a Sudamérica, afecta a México, afecta, en fin, al mundo entero. Emilio de Río y yo mismo estudiamos la posibilidad, hemos presentado un documento que no sirve nada más que como registro, porque todavía no ha empezado, el trabajo empezará después, inmediatamente después, en el propio Congreso de los Diputados para intentar una nueva vía de hacer esto mismo, pero haciendo que seamos todos los países del mundo de habla latina, para empezar, con Grecia, por supuesto, aparte, digo aparte que no la magna Grecia de Italia, sino Grecia como tal, más aquellos otros países que sin hablar latín, pero entiendan que el latín y el griego es importante, es decir, entender esto hacia todo el mundo, de forma que tengamos una oportunidad mucho mayor en la UNESCO, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que si se consiguiera esto, esto es realmente importante, todos los gobiernos, porque la pregunta que nos va a hacer la UNESCO, bueno, pero ¿qué gobierno se compromete? Pues lo que hay que hacer es comprometer a cuantos más gobiernos sea posible, porque si comprometemos, por ejemplo, suponiendo que hubiera salido Italia, realmente España no se sentiría atada ni vinculada políticamente a Italia, mientras que de esta forma lo podemos hacer. Hacer esto no es un problema, hay que dejar personalismos totalmente fuera, y empiezo por mí mismo, lo digo así de claro. Esto no se podrá hacer nunca si no nos unimos todos. Me consta que cuando lo intentó Luigi Milaglia, culturaclasica.com, intentó que esto nos uniéramos, y nos unimos, pero no pudo ser aquello, de tal manera cuando se ha intentado posteriormente. Si ahora nos implicamos todos, evidentemente podemos tener una oportunidad. Quiero terminar cambiando muy brevemente lo que hice al final, cuando en Alpino, hace muy poco tuve el gran honor de recoger el premio Alpino Chita de Chicherón este verano, di a conocer allí esto, en Italia. Lo mismo que ahora, por primera vez en España, en este momento. Y además alegándome muchísimo de que esté Jesús delante, de que esté Antonio, de los compañeros de Cultura Clásica, de que esté el presidente de la Ciudad de Estudios Clásicos de Bolivia, que estén profesores italianos, en fin, que haya personas de Polonia, que además de los españoles, esto se vea donde tiene que llegar, porque tenemos que llegar ahí. Y terminé diciendo, ¡Pugnemos! ¡Pugnemos! ¡Pugnemos, cari amici! ¡Ut lingua latina et lingua graetam, im materiale humanitatis patrimonium, faciamus! ¡Uiwat lingua latina cum graeta lingua! ¡Ut lingua latina! 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 Gracias.